Quiero llenarme en tus ojos para saber que me has quedado Cuando me pidas que me lo ve Quiero llenarme en tus ojos para un castillo de arena Deja que lloren las botellas Quiero cerrarme en tus caderas Quiero ponerte en el ojo dentro de un charco cualquiera Que se te pudra la madera Quiero llenarme en tus ojos para saber que me lo ve Con tus palabras en mi cadera Quiero llenarme en tus caderas Pasar la noche entera Y volviendo primavera Y en mi pecho nada Quiero sacar de mi chistera Y un palo más mensajeras Que se apelan la manera De llegar donde estás Son los perros de rojo Que van en tu cuadrera Quiero ponerte en tu madera Quiero ponerte en tu madera Un charco de rojo En tu rojo la vista en tu madera En tu sonrisa de bandera Quiero cerrarme en tu madera Quiero cerrarme en tu cadera Y pasar la noche entera Dibujando primavera Y en mi pecho nada Quiero sacar de mi chistera Que van en tu mensajeras Que se aprendan La manera La manera De llegar donde estás Quiero cerrarme en tu madera Y pasar la noche entera Dibujando primavera Dibujando primavera Y en mi pecho nada Quiero sacar de mi chistera Dibujando primavera 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 Gracias.